SEGA RALLY CHAMPIONSHIP 1995 ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Estamos acá en SEGA RALLY CHAMPIONSHIP 1995 Vamos a jugar una partidita rápida, campeonato entero Empezamos por el desierto, con este arce de delta integral y evolución en el 2016-1999 Todo va a ser nada, todo está sin... un abrazo Pero SEGA tiene 4 marchas, ahorita yo lo presento tiene 5 marchas, no tiene 4 Empezamos por SEGA, se permitió usar en... es una cosa simple SEGA se permitió salir 4 marchas con la venta, ¿no? Pero, incluso en 4 marchas de este juego El juego se iba a hacer la lista para su manejo El juego de SEGA SOTUM, chicos, o sea... Gracias a su turno, gracias a su colega Y... estoy grabando porque es poderazo Y no está por un juego de RALLY Que... se revolucionó prácticamente todos los juegos de RALLY encima No sé, si es verdad, pero... eso se hace Ahora vamos a hablar de mañana Mañana vamos a tener... Sonic... Eh, perdón... Sonic Dash Vamos a tener mañana Así que, espero no sorteada Porque Sonic Dash lo grabamos mañana Y después de todo, vamos a tener un RALLY Lo digo Feliz... Ya... pedimos otro vestido de convenido Y ya estamos preparando el especial... De Navidad Que va a ser más que nada y nada menos que... Eh... una carrera de superiores de que no estuve online Eh... pero, todavía no vamos a subir la serie de desafíos del día del BBC Podemos subir más videos hasta, por lo menos, eh... llegar a alguna manera, ¿no? Para tener el año en otro punto convenido, ¿no? Porque siempre nos vamos a ir a un 23 o... no ganar en turismo, ¿eh? Eh... en Gran Turismo 0 vamos a hacer subir más nubes El martes vamos a tener más juegos En fin, les pagamos el ASPAL 8 Y nuestra ASPAL OVERREAL Y también pegamos ellos también antes del 25 El segundo 23 ya tenemos estos Eh... FAL OVERREAL Pero hay uno de los que quise estar acá, pero hay uno de los que nos parla de calor Eh... Eh... No, como si veis un manejo bastante bueno Lo que yo siempre veo es que hay autosembrer encima metidos y... Que caga toda la... O sea, la... la carrera Eh... Perdón... Ahí hice realmente la costuradora, no sé... Es una de... la... la costuradora, perdón Es... De... Hay error de la costuradora en este lado Eh... Eh... Bueno, es así chicos, con la... Bueno, es que es un juego clásico este Y van a verlo muy seguido porque vamos a ver acá en superar los Rallyes Lo tengo que mover... Muy bien Pero... Nadie sabe Voy a superar un Rally Voy a estar ahí quinto en un Rally Pero... El primer Rally... El último Rally que es este... También... Lo puedo pasar de ir a ver... Y no termináis A ver si fue eso... A ver si fue eso... A ver si es el momento de suicidio... Si terminamos o no terminamos el Rally... Eh... El... El... El Lance... El Torre, el Torzota, Celica... Pues hay dos... El Celica y el Lance Delta... Eh... Eh... El Lance es un auto rápido... El... 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 No, estamos en un momento decisivo, a ver si lo terminamos. En el momento de lo que parte, yo realmente quería un juego. Que fue un clásico de Dino. Haciendo un 9% de Dino. Haciendo un 95% en este juego. Fue el Dino. Bueno, no, no llegamos. Pero estuvimos cerca y salimos segundo. Hasta luego se vuelve. Adiós. ¡Suscríbete al canal!